La sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Albacete ha acogido la entrega de los terceros premios Educar para la Salud a los mejores alumnos y alumnas de diferentes colegios de educación primaria e institutos de educación secundaria de nuestra provincia que han participado en los programas de prevención que se imparten en la modalidad inglés desde el curso 2015. En su conjunto engloban recomendaciones en cuanto a alimentación, actividad física, sensibilización sobre hábitos nocivos, educación emocional, investigación oncológica o protección solar, entre otras, convirtiéndose en herramientas que les serán muy útiles en sus comportamientos durante la vida adulta. Venimos desarrollando campañas de prevención a todos los niveles de la población. No obstante, desde el año 2013 nos ocupamos preferentemente de los alumnos de centros educativos a partir de cinco años y hasta bachiller y formación profesional, consiguiendo magníficos resultados como lo demuestran las encuentras que se nos vienen proporcionando por parte de los responsables de los centros educativos y la importante demanda que recibimos en todos los cursos. En el curso 2017-2018, la Asociación Española contra el Cáncer ha desarrollado acciones dentro de este plan en 73 centros de la provincia, beneficiando a 18.474 alumnos de infantil, primaria, secundaria y ciclos formativos. Un programa apoyado por la Diputación de Albacete, cuyo diputado Luis Miguel Atienzar ha incidido en lo necesaria que es la prevención, tanto a nivel sanitario como educativo, señalando que se trata de la inversión más rentable y que iniciativas como esta seguirán contando con el apoyo que, junto a otras, como becas para investigación y convenios, la Diputación presta a la AECC. El programa Educar para la Salud ha contado con la colaboración del Servicio de Cultura de la Diputación Provincial y con la Imprenta Provincial, la cual ha impreso un total de 6.450 manuales didácticos para alumnos y guías didácticas para profesores. Y quiero aprovechar para reiterar hoy la disposición de esta institución provincial, de la Diputación, a seguir apoyando esta actividad que realizáis desde esta Asociación de Albacete. Cuatro de los doce programas ofertados a través de Educar para la Salud se han impartido en inglés, con lo que se ha trabajado un doble objetivo, contribuir a mejorar la calidad de vida de los chavales mediante hábitos de vida saludables y fomentar el inglés, adaptado a todos los niveles, lo que les supone un aliciente. El sobresfuerzo que conlleva para los alumnos aprender y reír, memorizar todos los contenidos en inglés, hace que para ellos sea más difícil de olvidar estos contenidos y los lleven a cabo en su vida diaria. ¿Cómo conseguimos esto? Pues a través de diferentes talleres, muy participativos y activos, en la que en todo momento los monitores están interactuando con los alumnos. El grado de satisfacción por parte de los centros participantes ha sido de nuevo muy alto, con una nota media de 9,4 sobre 10, y cada vez hay más demanda para participar. Los programas de los que vamos a hablar hoy son Healthy Food is Fun, Look After Your Health, Coach Potato Challenge and Food Personality Workshop, cuyo objetivo es promover hábitos de vida saludables como son llevar a cabo una buena alimentación, realizar actividad física y tomar decisiones con actitud positiva para nuestro cuerpo. Todos estos programas son gratuitos y los colegios pueden contar con la Asociación Española contra el Cáncer como colaborador en el proyecto escolar saludable de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla a la Mancha. Pero sin duda los grandes protagonistas han sido los ganadores y ganadoras de este recién terminado curso. En el concurso Healthy Food is Fun, el premio ha sido para Eva Nipare de Solaya del Colegio Federico Mayor Zaragoza de Albacete. En el concurso Look After Your Health para Leonor Balboa Galera del Colegio La Olivarera de Ellín. En el concurso Coach Potato Challenge para Alicia Martínez Lado del Colegio Virrey Morcillo de Villarrobledo. Y en el concurso Food Personality Workshop para Natalia Toledo Céspedes del Instituto de Educación Secundaria Andrés de Vandelvira de Albacete. Además se ha hecho entrega de unas placas conmemorativas a cada uno de los centros educativos participantes. Federico Mayor Zaragoza, La Olivarera, Virrey Morcillo y Andrés de Vandelvira. ¡Gracias!